No tiene problemas de carrocería, está bastante bien Para mí el pro... ¿Qué carajo? No, 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 no No, no, me... ¡Va, mierda! No tengo munición Bueno, tengo, muy poca No te vayas, no te vayas Sos mi cobertura, sos mi cobertura Se fue Me quedan 21 balas Bueno, hoy todo lo que gasté en mi equipo va a rendir frutos Los mejoré, les compré armas Confío en que van a poder detener toda la invasión ellos solos No veo nada ¿Listo? Era mejor ir por más balas, sí Sí, la verdad que sí Me he zorrado perder el dinero que perdí por tomar más la decisión Me quedé sin balas Voy a entrar, voy a entrar Acá creo que tengo un arma más ¿No? ¿Qué tengo? Tengo munición para armas que... ¡Wow! No No Ok No queda otra ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! No me queda otra Tengo que avanzar ¡Morí! No hay nada acá, no hay nada acá Es yo, un hacha y el mundo, el destino No puedo llegar hasta ahí, no puedo Me van a hacer mierda Voy a avanzar hasta él, voy a avanzar hasta él ¡Mierda! ¡Murí! ¡Me muero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Carajo! ¡Para! ¡Para! ¡Wow! ¡Está quedado el virus! ¡Corre! ¡Corre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Etrá! ¡Etrá! ¡Etrá de casa! ¡Etrá de casa! ¡Wow! 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 ¡Granada! ¡Ahhh! 23 segundos vamos que se puede como me atran de la torre esta bastante arriba vamos que se puede 6 segundos esta del otro lado vamos que se puede 8 oponentes muerte me caen a topas no 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 me enganche con el balde el puto balde maldita sea ok vamos a reescrever la historia me enganche con el balde de mierda si lo hice vamos en el punto de control no voy a iniciar el día punto de control no se cual es me parece que fue el ultimo auto que lo despachamos me parece uy la mierda que pasa si me quedo acá vos no podes avanzar si vos no podes avanzar vas a ser mi cubierto esto es genial osea yo acabo de forzar a que un civil se quede acá razones vos te quedas eh vos te quedas eh ya la google en tu auto me vas a pagar cada centavo no te vayas no te vayas no te vayas todo escarón muy rápido no era mi intención no era mi intención no fue mi intención una cosa llego a la otra no me hago responsable tengo que avanzar tengo que avanzar balde de mierda me asesinaste chico necesito no me rompas la casa es una mierda pero es mía ok mi trafa mataste a un civil tecnicamente casi escupo el mate de la risa no mate a un civil el civil no me pidió que me corra de forma un poco mas con mas entusiasmo me ocupa ven para aca cadera 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 ven para aca va la ametralladora va la ametralladora bueno cigarrillo y tequila me voy a hacer mierda muera o no esta noche no entiendo cual es mi nombre no 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 sans ganana gananana no 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 basta basta dejen de traerme tequila y mierdas se dan cuenta que necesito munición de un arma que tenga este auto va a explotar a la mierda me sigue haciendo el munición de mi rifle ok, 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 has perdido un compañero, ya se que he perdido un compañero, estoy perdiendo todo no corre, 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 me muero, me muero, me muero me muero, me muero, me muero me muero, me muero, me muero me recupere, me recupere uh, viene mas, viene mas, viene mas, viene mas orite listo, recuprate, vida, 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 vida ahí esta, ahí esta, ven para aca el hacha pega muy mal uh, 5 oponentes, 5 oponentes no me estoy curando, no me estoy curando en que estado esta el hacha, esta como el es lo que hay ah, muerte, muerte funciono no se como pero funciono 3 oponentes, venga para aca si su aldeano de confianza piltrafa ok ok, fue, fue, fue intenso, eh fue intenso, tengo todas las armas hechas a mierda También tengo una cantidad importante De cosas que puedo vender Y o traficar Y o lo que pueda que seamos Que encontremos por ahí A hacer con esto, ¿no? Pero Es necesario que compre munición Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y debería mejorar Algunos compañeros A ver ¿Cuartel, almacén? No, las bolas Compañeros, bien, bien, bien A ver Primero, máximo No sé cuál mataron Nuestro compañero Yo me equivoqué Acá me saco el sombrero Pido disculpas Nuestro francotirador Si ya teníamos rifle El francotirador Porque lo habían mejorado Al máximo Kowalski Kowalski Se lo merece Kowalski se lo merece ¿Qué tiene ahora Pientrafa? Un casco Antes No tenía un casco Sí Así es Enfrentamientos armados Sin casco Hermoso Kowalski se lo merece Lo vamos a dejar así Vos Estás adentro Vos No me caes mal Vos me reparás el auto Estás medio lejos No sé No te veo lejos Te veo No te veo así como En el problema En el quilombo No, no Te voy a mejorar a vos Alto Antes de seguir mejorando Vamos a comprar munición Vamos a comprar munición Porque esto está Estamos muy jodidos Muy jodidos Tengo que comprar munición Y no se olviden Y no se olviden que todavía Además Tengo que dormir Porque mañana hay que seguir laburando Muy buenos Buenos días ¿Cómo me estás cargando? Caray Buenos días me dijo Yo te creo Pero buenos días Bien Tenemos que ir a la derecha A la izquierda Derecho Derecha Listo No tiene vidrio Está hecho un poste el auto Una vergüenza Caballeros ¿Cómo va? Sí Necesito Te cuento que necesito Vos me decís Si lo querés vender Si no lo querés vender Yo Me atengo Este cuchillo Te lo regalo Este también Necesito un cuchillo nuevo Es importante Ahora Armas de fuego Vamos a lo importante Rife francotirador Es hermoso Sale Lo mismo que mi casa ¿No me creen? Después fíjense Cuando pagamos para mejorarla Sale lo mismo que mi casa Pero no quiero esto Tampoco esto Necesito comprar La escopeta Me da curiosidad Pero la pistola La pistola Saca el punto Una pistola Que va al 6 Munición de pistola Tengo allá en casa Así que no hay problema No me voy a volver Loco por eso Necesito Un piolet ¿Por qué piltrafa? No lo sé Pero si tengo un piolet Tubería de gas Lo cambiaría por una barreta Te dirán ¿Por qué piltrafa? Si no vas a tener Tanto ataque cuerpo a cuerpo La horqueta la puedo dejar ¿Por qué? Porque básicamente Muchas de estas cosas Se usan para buscar contrabando Si yo no tengo un cuchillo No puedo romper el caucho De la goma Para sacarla De lo que sea Que está ahí adentro Etcétera Entonces mínimo Estas tres tengo que tener Mínimo Ahora A mí me interesaría Tener escopeta también Pero 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 No la voy a comprar Porque Voy a tener que pagar Sueldo y no va a tener plata Voy a darme un lujo Un gustito Como quien dice Un cuartito de helada A ver que hay que creer Me voy a comprar una granada La sabré usar La usaré bien La usaré mal No lo sé Moriremos Una gran bola de fuego Asesinando a todas las personas Que conocemos Y estimamos No lo sé Capaz que sí Me olvido una cosita Esto no me funciona Para la metrallada Que tengo Estaba feliz Duró poco Esto es lo que necesito Ahora sí Bien Esto va a tapar Si, Terest Si, totalmente de acuerdo No sé que dijiste Pero Debe ser Te va a ir bien Descansa amigo Porque mañana Tenés un gran día Por delante La guerra ¿Cómo que la guerra comenzó? Ajá Tiene gente de Albarac Ok Ok Compañero comandante Tuve mucha suerte En encontrarte Conseguí la mercancía Literalmente el último minuto He aprendido la lección No volveré a meterme Con damiselas En la carretera Si no fuera por ti Probablemente estaría En patitas en la calle Es un buen tipo Te daré dinero para ayudarme Recibo un cordial de saludo Tadeusar ¿Se acuerda que salvamos A un tipo que estaba atado? Parece que es este compañero Que Estaba ahí un poco Con En la nocturnidad Digámosle Eh Y bueno Eh Nos 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 agradece de esa forma Que no le digamos a los medios Que estaba ahí Eh Nada En la nocturnidad Bien La guerra Ok Explotó la guerra A la mierda Documentos falsos Falsificados Algunos conductores Pueden tener documentos Falsificados Los reconocerás por un Membrete inusual O un timbre oficial No autorizado No Tengo que empezar a ver Los sellos Maldición Ok Eh Un membrete inusual Ok 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 Bien Para asegurarte El membrete y el timbre Son legítimos Compáralos Con los que aparecen En tu manual de servicio En la sección Países Marca el nombre Del documento Para comparar El membrete Marca el sello oficial Para comparar Con el original Ajá No hacía falta Que me hagan esto En serio Me están complicando La vida A ver Todos iguales Excepto estos dos En relación con la detención De los documentos falsos A la ejecutora A la ejecutora Básicamente que no es nada falso Si no les paga una pata en el culo Eh Ante la actual crisis Inspiratoria El gobierno está conseguiendo Determinados ciudadanos Si no pueden cruzar la frontera Tienen permiso para entrar válido O el motivo de la entrada Sea es el asilo Ok Si viene alguien de Albarak Solo puede cruzar la frontera Si tiene permiso de entrada válido Y el motivo de la entrada Es asilo Ok Ok Caballero Comandamos Muy buenos días Gracias Admatur Bájese Ajá Ok Ok Ajá Parece que A ver La carispela es la misma Alto Vehículo gris Nah Acaristán No esto es Albarak Falta espejos No Edad del conductor 43 No se que edad tiene A ver Vamos a ver Edad del conductor Eh Bien Eh Por ahora parece que está todo bien Necesito ver la carga Caballero Permiso Si por supuesto Mira Mi segundo nombre es manos de seda No te preocupes Esto yo lo descargo en el camión Y los productos no se dan cuenta Que fueron bajados a la fuerza Y puestos en lugares de mierda No te preocupes Manos de seda Piltrafa Tiki tiki Listo 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 Pero que cantidad de cemento Electrodoméstico Si si Ya voy a ver si alguno tiene contrabando No se preocupe Bien Registré todo Ahora vamos a buscar contrabando Nada 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 No 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 Muy bien Acá adentro Nada Bien Alguna de estas bolsas Tiene algo que yo tenga que saber No No Bien Acá Que son papas Sal Es sal Que tal Buen día Me imagino que me dijiste buen día Así que te voy a contestar buen día No llegué a leer el subtítulo Pero todos me dicen buen día O bienvenido Mejor te dijo No importa A ver A ver A ver Esto está bien Esto está bien Vamos a revisar Que no tenga contrabando Por el motor Evidentemente Ewewe No sería la primera vez Que voy a tener el motor contrabando Si no Yo no estaría revisando acá Créanme Listo Listo Los neumáticos No tienen contrabando El vehículo está bien O sea Esto está bien Esto No conté Ahora no conté una mierda Pero tengo acá la carga Bien Cierrese Inflamables 3 Cierto Afertilizantes 6 Cierto Refrigerador 2 Cierto Cocina gas 1 Bien Saco de sal 2 Si Caja de queso 2 Es correcto Es correcto No No puedo decir que no Los papeles han hablado Dice que es asilo Es asilo Está todo bien A mi me parece que este caballero Tiene todo en orden Yo te voy a hacer una última pregunta Vení, vení Ah, no querés comprar nada Bueno, mirá Tenés todo en orden Probablemente me está arrepintiendo En este momento De sellarte esto Probablemente No Porque yo sé que algo Ahí me mandó una cagada Pero bueno ¿Sabes qué? Anda Anda Ya no quiero saber nada más Patente 46 Ya veo que era un contrabandista No Déjamela pasar Déjamela pasar ¡Sí! Bien, caballero Muy buenos días Papeles, por favor Venga Eh, ¿se puede bajar un segundo? Ajá Sí, escúchame Ch, ch, ch Vos Ch, ch, ch Vení, pará, vení, pará Vos compras algo Ah Compras tequila Papel higiénico Cigarrillos Y papas Mira Mira, te voy a contar algo Tengo Cigarrillos Y tequila Eh No tengo nada del resto Que me pediste absolutamente nada Eh, bien A ver Prima principal ¿Es un contrabandista? No Akaristán No es de Akaristán Gris No es gris Eh, faltan espejos Falta uno Podría ser este, eh Pues dice Falta en espejos Uno Edad del conductor Cuarenta y tres Pasaporte falso No es la edad Y el pasaporte Yo lo veo bien El sellito Me lo acuerdo A ver Ajá Álvará Esto El sellito está bien Y el formato este Es compatible Ahí está Me va a hacer chequear Con todo esto El pedo Yo gasto energía Pero no importa Esto está bien Ya está No hay ninguna De las contrabandistas Que tenemos en papel Bien Nombre Válido Pasaporte Válido Validez Válido No vale la redundancia Eh, listo, listo Acá hay ese tránsito Vos tenés que ser asilo Ya te tengo que decir Que no vas a poder pasar No, tadillo Eh, fondos, documentos, timbre Normas de acceso Eh, no puedo Perdón Pero no Bien Eh, permiso Voy a ver acá que hay A ver A ver Tiki, 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 tiki Sí, 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 sí Bien Acá atrás no hay nada sospechoso Muy bien Una cantidad de detergente Que vas a limpiar el país Listo A ver No veo una serpiente en ningún lado En el baño No hay serpiente En los detergentes No hay serpiente En las bolsas de cemento No hay serpiente Y último en el lavarropas Dos no hay serpiente IMR0967 La patente está bien Bueno caballero Mire Le voy a contar No le puedo dejar entrar Pero porque el motivo de ingreso No es asilo Y si usted se fija aquí La letra chica dice Solo puede cruzar la frontera Si tiene permiso de entrada Válido Que lo tiene Y el motivo de la entrada Es el asilo Motivo de entrada Tránsito Caballero Cerramos la puerta Máximo Necesito que suba las cosas Por favor Listo Saludo Máximo 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 Máximo